Ella me miró y yo la miré, me cogió de la mano y yo no la solté Le dije al oído, yo te quiero comer Ella me miró y yo la miré, me cogió de la mano y yo no la solté Le dije al oído, yo te quiero comer Yo me cogió de la mano y yo no la solté Yo quiero que baile este mambo y que te me prenda en candela Y que te me acuerde de noche cuando te lo dije por la arena Que yo quiero comerte enterita y embolcame contigo nena Te voy a llevar acá a Miami pa' que tú te me prenda en candela Y mi hermana que está en Nueva York, que es la baile que esa vaina suena Oye mami no te me despides, ya aquí estamos a pan de tu tema Yo decía que estaba por ti y que tú estabas por mi morena Yo vi que tú me miraste, pues yo te invito a mi morena Ella me miró y yo la miré, me cogió de la mano y yo no la solté Le dije al oído, yo te quiero comer Yo dije al oído, yo te quiero comer Yo dije al oído, yo te quiero comer Yo dije al oído, yo te quiero comer Y de ti me enamoré Y de ti me enamoré Yo tengo sangre en la tina Ya tú sabes como es Si a mi me gustan las vainas Pues le golpe encima te Yo te veo bailar mi mambo Y me pongo como es Al oído te lo dije Mami caminando ayer Que lo que yo quiero mami Es comerte como es Ella me miró y yo la miré, me cogió de la mano y yo no la solté Le dije al oído, yo te quiero comer Yo sé de otra vez su letra la amanecer Ella me miró y yo la miré, me cogió de la mano y yo no la solté Le dije al oído, yo te quiero comer Le dije al oído, yo te quiero comer Y de ti me enamoré, me cogió de la mano y yo no la solté Y de ti me enamoré, me cogió de la mano y yo no la solté